... Muy buenos días, comenzamos una nueva edición... ...del Espacio Culinario de Radio Siberia... ...la séptima edición ya, el séptimo programa... ...y hoy vamos a cocinar dulces típicos... ...de nuestra localidad de Siruela, Rafi... ...así es Manuel, una mañana más... ...tenemos con nosotros hoy a tres personas... ...que van a colaborar con nuestro programa... ...muy amablemente... ...y vamos a hacer rosca de fideos... ...aquí se dice rosca de fideos en el pueblo... ...estás viendo alrededor de la lumbre... ...bien calentitos estamos por aquí... ...el baño aquí preparado... ...y bueno vamos a pasar a presentar... ...las personas que van a elaborar hoy... ...la rosca de fideos, son tres vecinas... ...hola, buenos días... ...buenos días... ...Isabel, Marijosa y María Ángeles... ...van a hacernos una rosca de fideos... ...eso es... ...bueno pues como aquí nuestros oyentes... ...siempre lo decimos... ...nos siguen por la mañana... ...por luego colgamos el vídeo en internet... ...la persona que no tiene posibilidad de vernos... ...tiene que escucharnos... ...así que lo primero que vamos a empezar es... ...a decir los ingredientes que se utilizan... ...para hacer una rosca de fideos... ...aquí lo tenemos sobre la mesa... ...me vamos a ello... ...los huevos... ...¿cuánto vamos a hacer? ¿qué cantidad? ...media docena... ...a la prueba media docena vale... ...la harina... ...aceite refrito... ...que ya está refrito... ...aguardiente... ...miel... ...y una poquita de azúcar... ...por luego hacer la miel... ...pues una vez dicho todos los ingredientes... ...si queréis nos ponemos manos a la obra... ...vamos... ...que es lo primero que se hace... ...vamos a batir los huevos... ...vamos a separar las claras... ...que no pasa nada porque le eches entero... ...pero bueno... ...separamos las claras de las yemas... ...venga, le echamos una mano también a Isa... ...el resto... ...estos son dulces típicos de ciruela... ...porque en otros sitios sabemos que no se llama así, ¿verdad?... ...se llama... ...fruta aislada... ...vista a la lluvia... ...por ejemplo Marijose es de Agudo... ...¿en tu pueblo cómo se llama?... ...en mi pueblo se llama fruta aislada... ...vale, ¿y ese nombre de qué viene?... ...pues no sé hijo... ...nosotros aquí siempre lo hemos llamado... ...rosca de fideo... ...rosca de fideo... ...vamos a hacer con media docenita... ...para hacer la prueba... ...y tenemos aquí un detalle... ...estamos viendo aquí que queda en el plato... ...Manuel, si te fijas... ...es verdad... ...tenemos que explicarlo todo... ...porque ya decimos que solo hay personas... ...que nos están escuchando... ...que no nos van a ver... ...tenemos aquí un cascarón del huevo... ...con el huevo por arriba... ...abierto un poquito Isabel... ...¿y esto qué significa?... ...pues esa es la medida... ...del aceite y del aguardiente... ...de la cantidad que se va a hacer... ...de la cantidad para medirlo... ...esto es lo que se utiliza... ...así lo hacen también en tu pueblo Maribose... ...bueno pues... ...ahora tenemos que batir el huevo ¿no?... ...ahora batimos las claras un poquito... ...y luego ya se echan las yemas... ...esto es un dulce que no crece... ...que no hace falta... ...si queremos lo podemos echar juntos... ...sí, sí, se pueden echar juntos claro... ...pero bueno... ...lo bates así un poquito ¿no?... ...vamos a batir las claras... ...para que se deshagan un poquito más... ...este dulce... ...¿de cuándo es típico aquí en el pueblo?... ...pues este dulce es típico en Semana Santa... ...y también es típico en el bodigo... ...bueno ahora ya se ha pasado la Semana Santa... ...pero nosotros le hacemos ahora... ...porque nos hemos quedado con muchísimas ganas... ...de hacer rosca de fideo... ...pues nosotros también la verdad... ...que yo también me he quedado con ganas de rosca de fideo... ...cualquier momento es bueno ¿verdad?... ...si, antiguamente se hacían solo... ...en el bodigo y Semana Santa... ...pero ya si quieres hacerlo... ...lo puedes hacer cualquier momento... ...sí, sí... ...bueno pues ya vemos Isabel... ...qué desparpago tienes ya con el batidor... ...sí, mucho... ...bueno que... ...que nos están escuchando... ...ya se baten con las máquinas eh... ...pero bueno... ...nosotros no estamos haciendo nada... ...por comodidad se baten con las máquinas... ...como siempre se ha hecho que lo importante... ...bueno pero es que este es un dulce... ...que no hace falta que suba... ...no es como un bizcocho... ...Marían échame ya... ...vale... ...ahora... ...la cantidad de... ...que se echa... ...la cantidad de aceite... ...la cantidad de aguardiente... ...tú no vas a decir tanto... ...cuándo es... ...el aceite también ya... ...por comodidad... ...estos huevos son caseros... ...hombre claro, de mis gallinas... ...como se notan colores... ...que el aceite... ...ya por comodidad... ...se echa de girasol... ...por no refreírle... ...que antiguamente... ...siempre se ha refrito... ...y hay gente que lo refrie... ...pero nosotros... ...como va a ser todo antiguo... ...pues lo hemos refrito también... ...va a ser todo tradicional... ...tradicional... ...cuántos cascarones de aceite... ...tenemos que echar... ...pues a la media docena... ...yo voy a echar dos... ...hay gente que a lo mejor... ...echa un poco más... ...pero yo voy a echar dos... ...a la media docena... ...y José... ...tú también echa más o menos... ...a cantidad... ...yo qué sé... ...yo te lo he hecho... ...en tu pueblo te lo han hecho... ...no... ...claro... ...como a mí antes... ...claro... ...es que... ...con las madres... ...las madres... ...es que va a ser mucho... ...pero bueno... ...es que nos hayan dejado... ...sus recetas... ...y sus costumbres... ...para nosotros también... ...poder elaborarlo... ...una vez echado el aceite... ...echamos dos cascarones... ...de aceite... ...de aceite refrito... ...y ahora... ...¿qué tienes en la mano?... ...el aguardiente... ...¿cuándo se echa el aguardiente?... ...bueno pues... ...para la media docena uno... ...más o menos... ...que yo creo que en mi pueblo... ...mi madre ponía un poquito de vinagre... ...también antiguamente... ...se ponía vinagre aquí... ...es verdad que... ...hemos escuchado algunas veces... ...que... ...la gente ponía vinagre... ...en vez de aguardiente... ...y es lo mismo aceite... ...en estos aguardientes... ...que vinagre... ...a lo mejor... ...porque no había tanto aguardiente... ...y ahora hay más... ...no sé... ...por lo que sería... ...pero... ...antes si ponían... ...vinagre... ...es sencillo... ...se ve que es sencillo... ...no se necesitan muchos ingredientes... ...no, ninguno... ...lo esencial en este dulce... ...¿qué es?... ...lo esencial en este dulce... ...es la miel... ...claro... ...la de fideos... ...tiene bien... ...vale... ...y ahora... ...a continuación... ...¿qué es ahí?... ...la harina... ...¿qué medida... ...utiliza?... ...pues la que pida... ...la que pida... ...que no esté muy... ...muy blanda... ...pero tampoco esté muy dura... ...porque te estoy viendo... ...con el batidor... ...pero tendrás que meter... ...la mano rápido... ...sí, sí, claro... ...luego hay que meter la mano... ...pero bueno, eso... ...tenemos aquí... ...una pequeña... ...maquinita... ...a ver... ...enfocada a Manuel... ...muy pequeña... ...sí... ...utilizáis la máquina... ...para aislar... ...claro... ...ya... ...pues como he dicho antes... ...por comodidad... ...porque antes... ...se hacía todo a mano... ...y se hilaba a mano... ...¿se os da bien hilar... ...o es mejor con la máquina?... ...con la máquina... ...adelantas más... ...claro... ...ya va cogiendo textura eso... ...sí, sí... ...ya va cogiendo forma... ...eh... ...sí... ...cantidad de harina... ...más o menos... ...cuánto... ...no, la cantidad... ...es que no sé... ...a lo mejor... ...para media docena... ...menos del kilo... ...menos, ¿no?... ...sí, depende... ...ahí hay un kilo... ...no sé... ...tiene que quedar... ...un poco durita... ...pero que se pueda trabajar... ...con ella, ¿no?... ...sí, claro... ...entre más blandas... ...pues los fideos... ...salen más... ...más huequecitos... ...más tiernos... ...más tiernitos... ...que a mí me gustan mucho... ...los fideos... ...era lo único que hacía... ...hacía a mi madre... ...comerme los fideos... ...fritos... ...o sea que tú... ...mientras freías... ...pero no saben... ...no saben a nada... ...porque no tienen azúcar... ...ni tienen nada... ...pero están muy buenos... ...Marijos, ¿en tu pueblo... ...también lo hacen así?... ...que sí, que sí... ...que sí, que sí... ...pero cómo hilas... ...ahora... ...bueno, voy a meter la mano... ...ahí, con la mano... ...sobre la mesa... ...entra... ...voy a echar acá... ...un poquito de... ...de harina... ...bueno, pues ya... ...que las manos las tengo limpias... ...que... ...tardar... ...claro, que sí... ...eso lo damos por hecho... ...y vemos que ya... ...mete la mano... ...sí... ...y manos a obra... ...para Semana Santa... ...como decías antes... ...Semana Santa... ...palodivos... ...se suelen hacer... ...cantidades, ¿verdad?... ...sí... ...porque media docena... ...¿cuánto puede salir?... ...hombre... ...un pececito... ...un pecito... ...un muy grande... ...un peco, ¿no?... ...sí... ...que como he dicho antes... ...esto se hacía... ...en Semana Santa... ...y el día del bodigo... ...estabas deseando... ...que llegara esos días... ...para comerla... ...pero ya... ...cualquier día lo puedes hacer... ...cuando apetezco... ...de hecho estamos viendo... ...que aunque ha pasado Semana Santa... ...nosotros seguimos aquí... ...con los... ...con los dulces... ...típicos de nuestro pueblo... ...sí, sí, sí... ...hay que decir Manuel... ...que esto es también... ...un poco a petición... ...de nuestros seguidores... ...que están... ...demandando dulces típicos... ...sí que es verdad... ...sobre todo desde... ...barcelona, Madrid... ...en Twitter nos ponían... ...por favor, por favor... ...roces de video... ...que no sabemos cómo se hace... ...bueno aquí en el pueblo... ...no se ve a hacer todo... ...loces de video... ...pero hay personas... ...que nos siguen... ...desde fuera... ...estamos viendo... ...que ya tienes que ir... ...echando con mucho cuidado... ...no?... ...sí... ...pero hombre... ...tampoco se te puede pegar... ...mucho en las manos... ...la prueba quizás... ...puede ser cuando la metas... ...en la... ...en la maquinilla... ...bien... ...pues ya está elaborada... ...la masa... ...esto no lleva a nada... ...lo recordamos si quieres... ...sí... ...seis huevos... ...seis huevos... ...dos cascarones... ...de aceite refrito... ...uno de aguardiente... ...y la harina... ...ya está... ...estos son todos los limpios... ...ya está... ...siguiente paso... ...bueno pues ahora... ...ya se hacen las bolitas... ...y se va poniendo en la máquina... ...para hacer los fideos... ...el aceite... ...que esté caliente... ...pues ya tenemos la masa hecha... ...están preparando el aceite... ...y estas tres vecinas... ...que hoy... ...se han brindado ellas... ...como ya les digo... ...le tenemos que agradecer... ...y Manuel... ...como no vamos a regalarles... ...una camiseta... ...ahora que está tan de moda... ...tener camiseta de radio... ...se lo están ganando a pulso... ...eso está hecho... ...no es claro... ...yo no me tienen ganas... ...que ya nos lo han dicho antes de comer... ...pues sí que es verdad... ...bueno... ...esperemos que la luzcais... ...en cuanto salga el sol... ...eh... ...y si sale ahí... ...bueno... ...es una chaqueta encima... ...maga larga debajo... ...bueno pues vamos... ...bueno vamos a ver... ...si sale bien los fideos... ...la maquinita parece una maquinita... ...de juguete... ...vamos a ver... ... quizás hay que echar otra vela... ...a ver... ...a ver... ...el proceso... ...hasta que empiece a salir... ...pues cuesta un poquito... ...y luego ya... ...sale solo... ...como los chorizos... ...pero es cómodo... ...verdad... ...es cómodo tener la maquinilla... ...porque de esta manera se adelanta... ...es cómodo porque adelantas más... ...claro... ...que... ...yo recuerdo... ...a mi madre... ...a las vecinas... ...en la calle... ...que cogían los trozos de masa... ...y lo hilaban... ...lo voy a hilar un poquito... ...porque sale un poquito gordo... ...lo vas a afinar un poquito... ...digamos ¿no?... ...lo das un repasito... ...pero vamos que... ...los fideos gorditos... ...están... ...mejor... ...porque así no está... ...tan dura la rosca luego... ...están más huecos ¿no?... ...están más huecos... ...y aquí tenemos a Mari Gosse... ...que está ya con el aceite... ...preparada... ...que va a ser la que va a freír... ...los fideos ¿no es así?... ...pues yo creo que ya está... ...el aceite está a punto... ...podéis hacer una prueba... ...si queréis... ...a ver qué tal... ...le echáis un poquito... ...a ver si está... ...no... ...está un poco flojo... ...un poquito falta así... ...todavía no... ...le damos unos minutitos... ...y seguimos viendo como... ...siguen hilando... ...este trozo flojo... ...es fácil también de hacer... ...sí... ...es muy fácil... ...porque sabe que era más complicado... ...además este... ...esto lo digo yo... ...que hasta los niños... ...se divierten haciéndolo ¿verdad?... ...sí... ...claro... ...pueden colaborar... ...María Gosse... ...tú que tienes niñas... ...que la habéis hecho alguna vez... ...o no... ...pues con las niñas no... ...pero estoy segura... ...que a Eva le encantaría... ...pero... ...sí... ...todos nos recordamos alguna vez... ...cuando hemos llegado a ayudar... ...hombrero... ...sí... ...pues mira... ...vosotros que estabais así... ...un poquillo... ...porque no habéis hecho... ...en Semana Santa... ...rosca de fideos... ...y mira por dónde... ...por dónde... ...estáis haciendo aquí... ...y esto... ...media docenita... ...lo puedes hacer en tu casa... ...perfectamente... ...en un momento... ...que tenga... ...no se precisan mucho... ...y... ...ya te he dicho antes... ...que ya no es necesario... ...que llegue Semana Santa... ...para hacer los dulces... ...es verdad... ...todos los días... ...estamos haciendo dulces... ...todo el mundo hace dulces riquísimos... ...vamos echando algunos... ...¿no?... ...venga vamos a ver... ...ahora sí que está el aceite... ...mira cómo suena... ...uy qué gorditos están los fideos... ...qué rico va a salir... ...qué cosa... ...que sin la levadura... ...lo que crece... ...los huevos son los huevos... ...tienes que ir rompiendo... ...a la misma vez que se fríen... ...se van rompiendo un poco... ...para que se hagan más pequeños... ...no?... ...sí... ...no me importa tampoco... ...al ponerle la miel... ...se puede... ...sí... ...pero es para que se... ...hagan mejor... ...yo lo que digo usted... ...dúlce... ...que hombre... ...que está bueno... ...no... ...no se hace nunca... ...ni en bodas... ...ni en eventos... ...ni en uno... ...bueno sí... ...yo... ...he ido a comuniones... ...de... ...de los niños... ...de una prima mía... ...Anny... ...que se han hecho... ...pero claro... ...por la comodidad de no partirlo... ...porque quizás... ...se echaban... ...en los moldecitos... ...como de las magdalenas... ...de las magdalenas... ...ah... ...lo que pasa es que... ...está bien una dulcera muy buena... ...claro... ...claro... ...que hacen aquí los peces... ...claro... ...claro... ...pero también se puede... ...donde es muy habitual... ...hacerlo también... ...en... ...en el pueblo de Fuenlabrada... ...que hay mucho miel... ...y lo hacen... ...en... ...bodas... ...comuniones... ...bautizos... ...siempre... ...espectaculares... ...espectaculares... ...como es Roca de Piñata... ...o como lo llaman... ...que lo sabemos... ...si alguien nos está escuchando... ...de Fuenlabrada... ...en Tamurejo también... ...he hecho concurso ahora... ...Candelilla... ...en Tamurejo también... ...en Tamurejo, sí... ...porque he visto yo también... ...ahora un concurso... ...que había allí en... ...en Tamurejo... ...siempre lo decimos... ...que tenemos... ...somos... ...a ver... ...pueblos muy cercanos... ...y cada uno tiene... ...su propia cultura... ...y su propia forma... ...de llamar las mismas cosas... ...aunque... ...yo de los mismos ingredientes... ...porque cada uno... ...ya más bien... ...claro... ...a ver... ...ya están cogiendo color... ...eh... ...mira los fideos... ...se van rolando... ...ya van cogiendo forma... ...luego... ...como va a mezclar... ...con la miel... ...hace falta tampoco... ...que se mueve... ...mucrita... ...pues ya huele... ...eh Manuel... ...eh... ...que nosotros... ...siempre estamos oliendo... ...a comida... ...rico, rico va a estar... ...va a ver... ...claro... ...ahí va a tratar... ...y lo que sí me he puesto yo... ...yo creo que esto... ...sí que no te atreves tú a hacerlo... ...algunas cosas mal dicho sí... ...algunas cosas mal dicho sí... ...algunas cosas mal dicho sí... ...hay que darle toque a la masa... ...y yo creo que eso... ...has visto con qué sencilleza... ...darle toque a la masa... ...sí... ...te pueden prestar la maquinilla... ...no es la primera vez... ...que lo hacen... ...por eso... ...sale tan bien... ...y tan fácil... ...bueno pero eso... ...esto es... ...es fácil... ...todo el mundo lo sabe hacer... ...poniéndose... ...todo el mundo hace de todo... ...claro... ...nosotros lo que damos... ...con estos vídeos que estamos haciendo... ...y esta sección nueva de cocina... ...y de pastelería... ...y de recetas así típicas... ...de nuestro pueblo... ...es dar facilidades... ...para que la gente... ...que cree que es complicado... ...como las imágenes sirven... ...más que las explicaciones a veces... ...pues es dar facilidades... ...con estas cosas se tienen que perder... ...no... ...con este vídeo... ...seguro que no se pierde... ...porque nuestros hijos... ...pues ya no se van a detener en esto... ...pues sí... ...pero a lo mejor... ...tú de la edad de nuestros hijos... ...tampoco lo hacías... ...pero ahora sí... ...¿tú crees que no? ...a la persona que... ...mira mi madre siempre lo hacía... ...cada año... ...en las fiestas de agosto... ...y resulta que ahora... ...ya hay una mujer... ...que se dedica a eso en el pueblo... ...y yo no he vuelto a hacerlo... ...yo tampoco lo había dicho nunca... ...no... ...y a mí me gustaba... ...y a mi madre... ...hay una persona... ...hay una mujer que se dedica a hacerla... ...y la vende... ...claro... ...ah bueno... ...pero si no... ...lo tendrías que hacer tú, ¿no? ...claro... ...bueno pues... ...todos después no se hacen las cosas... ...no es que las... ...no es tan dificultas... ...la verdad... ...tú unas veces te salta menos... ...otras veces te solteo... ...pero... ...varía... ...y tú siendo estudianta... ...seguro que te has perdido... ...muchas veces... ...el hacer los dulces... ...ya estaban hechos... ...cuando llegabas a casa... ...la mayoría de las veces... ...estaban hechos... ...verdad... ...tú has hecho menos rosca de tibio... ...sí... ...yo he ayudado poquito... ...bueno pero... ...a los dulces... ...poquito, poquito... ...es bonito colaborar... ...y saber hacerlo... ...si no una cosa u otra... ...verdad... ...hay que aprender además... ...nunca tarde, ¿no? ...yo tengo una vecina en la calle... ...que dice... ...cuando hacemos dulces así... ...o algún acontecimiento en la calle... ...y ella dice... ...a mí mandarme a los recaos... ...que también hay que hacerlo... ...entonces cada una colabora... ...con lo que puede... ...como yo decía... ...no me acuerdo... ...yo me recao... ...claro pues... ...todo hay que hacerlo... ...bueno y ya vemos por aquí... ...que están probando los fideos... ...que van a salir... ...que van a salir poquito fideos... ...y ellos se los están comiendo... ...mira Manuel... ...están riquísimos... ...que sí... ...pero si no saben a nada... ...pero están buenísimos... ...que yo... ...lo recuerdo... ...yo desde mi niñez... ...de comerme los fideos... ...sí... ...yo también... ...era lo que hacía desde luego... ...pero está muy insípido... ...es un dulce muy insípido... ...hasta que no le pones nada... ...no, pero está muy bueno... ...está bueno... ...bueno pues... ...está quedando así de bien... ...y además Isabel nos ha preparado... ...has visto un baño... ...que ya utilizamos... ...los baños de plástico... ...los barreños de plástico... ...para todo... ...y aquí tenemos un baño típico... ...que eran los que se utilizaban... ...siempre... ...en las matanzas... ...en los dulces, en las bodas... ...un baño de barro... ...el típico baño de barro... ...ya estamos con la última bolita... ...y ya estamos terminando... ...pues creo yo que... ...cansa, cansa... ...con la media docena... ...esta que... ...que habéis preparado... ...sí sale un buen pez... ...eh... ...sí, sí, vale... ...no, ¿cómo lo vais a hacer?... ...ya que Marijoso... ...os ha dado la idea... ...de lo de su pueblo... ...de la botella también... ...lo vais a hacer... ...lo que quieras... ...si queremos hacerle largo... ...si no redondo... ...como queramos... ...tener en cuenta... ...que esto lo está viendo... ...vale... ...para gente... ...entonces... ...como más bonitos ahora... ...ya saben lo que tienen que hacer... ...que prueben... ...que si de una vez no le sale... ...pues de otra... ...que no es difícil... ...la verdad... ...en este pueblo... ...los llaman rosca de fideos... ...y yo... ...si alguien de mi pueblo lo ve... ...pues la fruta y la de toda la vida... ...claro... ...claro... ...lo que pasa es que... ...tú ya eres un poquito también... ...de tu pueblo... ...y claro... ...si hay que llamar las cosas... ...más de la mitad... ...aquí se llama... ...sí es verdad... ...que cada pueblo... ...tiene formas diferentes... ...de llamar a las mismas cosas... ...ya lo decíamos... ...ya llevo aquí... ...más de la mitad de mi vida... ...pues tan a gusto... ...pues sí... ...pues ya se están viendo... ...los resultados... ...y la sencillez... ...con que se ha hecho... ...la rosca de fideos... ...que no me diga... ...la experiencia es un grado... ...como hemos dicho antes... ...eso está claro... ...pues la máquina se adelanta... ...un poquito más... ...pero bueno... ...también se hace bien... ...de la otra manera... ...pues la máquina... ...ya dice que no hay más... ...pues la máquina dice que se acabó... ...pues hasta aquí hemos llegado... ...media docena... ...a ver... ...no se tarda nada en hacerlo... ...nos venimos a la cejita... ...yo creo que estará bien... ...se estaba bien... ...y estarás probado Manuel... ...sí... ...a mi gusto sí... ...bueno bueno... ...pero no le des más a probar... ...no ya no... ...después cuando ya esté finalizado... ...que no la vamos a ver con él... ...que no la vamos a ver luego... ...bueno sí... ...yo creo que sí... ...que para hacer una prueba... ...sí hay... ...vamos con las últimas... ...bueno y ahora... ...una vez que se están... ...terminando de hacer... ...los últimos fideos... ...preguntaba yo... ...a Isabel por ejemplo... ...el paso siguiente que hay que dar... ...es preparar... ...pues la miel... ...la miel ¿no? ...la miel... ...que se está haciendo... ...la miel preferiblemente... ...pues tiene que ser miel de... ...hombre sale mucho mejor... ...que he comprado... ...miel de aquí... ...de aquí... ...del pueblo... ...de... ...de donde la haya... ...de donde la haya... ...que sea miel del campo... ...no la miel esta... ...que echamos... ...en los desayunos... ...tan suave... ...no sé cómo saldrá... ...lo he hecho nunca con esta... ...pero... ...a lo que no salga es tan bueno... ...sí... ...bueno nosotros... ...por si acaso... ...no nos arriesgamos hoy... ...con la prueba... ...y la vamos a hacer... ...con la miel típica... ...como siempre... ...bueno pues vamos a ir... ...preparando la... ...la sartén... ...para colocar la miel... ...que aproximadamente... ...cuánta miel se echa... ...para media docena... ...un kilo más o menos... ...un poquito más... ...menos... ...un poquito menos del kilo... ...un poquito menos ¿no?... ...sí... ...porque... ...a la docena es... ...un kilo y medio... ...más o menos... ...pues... ...un poquito menos del kilo... ...tampoco puede estar... ...los fideos secos... ...tienen que estar bien... ...cubiertos de la miel... ...¿y tú has visto alguna vez... ...Manuel de hacerla... ...de terminar el último paso?... ...no... ...porque yo cuando hacíamos... ...los canelones me iba... ...es lo que más me gusta... ...pues hoy vas a ver... ...qué chulo es elaborar... ...la rosca de fideos... ...porque hay que hacerlo... ...con mucho cuidado... ...eso sí... ...porque la miel... ...tiene que coger el punto... ...¿no es eso?... ...sí... ...y hay un truco... ...para coger... ...el punto de la miel... ...ahora lo tendréis... ...que explica bien... ...ahora que nos lo expliquen... ...sobre la marcha... ...antes como se hacía... ...muchísima... ...cuando se hacía la miel... ...acudían muchas abejas... ...y tenías que tener un cuidado... ...y ahora no hay abejas... ...no hay menos... ...a lo mejor hay menos... ...no sé... ...bueno pues ya estamos viendo... ...que están los últimos fideos... ...en la sartén... ...y están preparando ellas... ...la otra sartén... ...para poner la miel... ...que aproximadamente... ...hemos dicho... ...que para la media docena... ...un poquito menos del kilo... ...menos del kilo... ...no se necesita... ...ya vale... ...pues otro paso más... ...un paso terminado... ...te lo tiramos... ...pues quitamos mucho cuidado... ...cuidado con el aceite... ...retiramos el aceite... ...para colocar a continuación... ...la miel... ...bueno que estamos haciendo ahora Isa... ...bueno pues vamos a hacer la miel... ...como es poquita... ...esta se hace pronto... ...tiene que coger el punto ¿no?... ...sí, sí... ...tiene que coger el punto... ...estamos viendo allí al lado... ...al lado derecho mío aquí... ...esto es agua... ...que es donde vemos... ...un cacharrito con agua... ...sí... ...si está al punto... ...o no está al punto... ...ahí es donde se prueba ¿no?... ...sí... ...ahora voy a echar una poquita de azúcar... ...que se suele echar... ...para que luego no se despeguen... ...los fideos de la miel... ...y voy a bajar un poquito... ...compa bien... ...o sea que la misión del azúcar es... ...que estén más unidos... ...y no se deshagan ¿no?... ...que no se deshagan... ...bueno habrá gente que la eche... ...y habrá gente que no... ...y habrá gente que cuando te vea... ...que lo estás haciendo... ...lo hagan también... ...el caso es prueba de las cosas... ...así se echa una poquita de azúcar... ...y como es poca cantidad... ...estamos viendo que estás echando poquita... ...sí... ...claro... ...poquita... ...depende de la cantidad de la miel... ...el punto de la miel entonces... ...lo dice la bolita ¿no?... ...sí la bolita... ...tú vas echando... ...un poquito de miel... ...en el agua... ...lo... ...lo juntas... ...y cuando suene... ...como un caramelo en el cristal... ...pues ya está el punto... ...ahora vamos a juntar... ...eso es un buen truco... ...claro... ...tampoco la puedes dejar que... ...que se pase mucho... ...porque entonces estará la rosca dura... ...dura ¿no?... ...y blanda tampoco... ...porque entonces no coge... ...que no se pegan los fideos ¿vale?... ...estábamos hablando antes... ...de que vais a hacer el modelo del pez... ...claro... ...y algunos se preguntarán... ...que nos están escuchando... ...que tienen que ver los dulces... ...que están haciendo con un pez... ...claro hay que decir... ...que es la forma... ...es que es la forma de un pez... ...exactamente... ...aquí en Seuela siempre se ha dicho... ...que se hace un pez... ...con la rosca de fideos... ...porque tiene forma alargada de pez... ...por eso se dice ¿no?... ...sí sí... ...el pez significa eso... ...la forma de... ...de la rosca... ...y en cambio tú decías... ...pues yo en Agudo... ...lo que he visto... ...es que hacen rosca... ...en un plato... ...en una bandeja... ...se hace... ...de forma redonda... ...con una mujer en el centro... ...y se va apretando... ...hasta que se va uniendo... ...y las formas son las mismas... ...sí... ...aquí también se hace... ...algunas veces redonda... ...pero casi siempre... ...se hace alargada... ...por ejemplo... ...Isabel... ...¿y tú has hecho alguna vez... ...roscas grandes?... ...muchas... ...¿como cuántas grandes?... ...no sé los metros que eran... ...pero... ...hicimos una vez... ...una rosca para una fiesta... ...que... ...hola ahí... ...de la Peña del Madrid... ...vaya... ...y era de muchas docenas... ...muchas... ...muchas docenas... ...ves... ...ahora echa un poco... ...se comprueba así... ...dándolo con el dedo... ...y se ve que todavía no está... ...y está blanda... ...está blanda... ...pues todavía no está la mía... ...aparte que el color también... ...no tiene que cortar un poquito... ...lo dice... ...claro... ...lo dice el color... ...pero al ser poca... ...pues... ...lo comprobaremos más a menudo... ...seguimos moviendo... ...bueno... ...ya llevamos quizá diez minutos... ...vamos a probar otra vez... ...a ver... ...¿la ha cambiado ya el color?... ...sí claro... ...el color se va cambiando... ...un poquito a poco... ...comprueba... ...ves... ...se echa una poquita ahí... ...y ahora ya... ...ves... ...ya se va despegando... ...un poquito mejor... ...eso es señal... ...de... ...que se da... ...ah... ...mira... ...buena... ...oye... 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 ...ya es que está la miel... ...a ese punto... ...que no la podemos dejar más... ...que se pone dura... ...pues el siguiente paso... ...eso sí... ...con mucho cuidado... ...habrá que hacerlo... ...es que vaciar la miel... ...en el baño... ...de los fideos... ...de los fideos... ...pues a ello vamos... ...la se echa... ...por aquí... ...entonces ahí... ...que verlo... ...esto es un poquito peligroso... ...¿verdad?... ...hay que tener un poco... ...quema mucho... ...¿eh?... ...hay que tener cuidado... ...porque la miel quema... ...ya sabéis... ...hay mucho cuidado... ...que no queremos... ... ningún diferente... ...ay qué pinta... ...ahora sí huele... ...huele... ...muy bien... ...mira por dónde íbamos a probar... ...un poquito de rosca de fideos... ...manuele... ...tienes que... ...canelones... ...tienes que entrar bien... ...la paleta hasta abajo... ...porque la miel... ...se queda abajo... ...en el culo del barreño... ...y nada más... ...y tal... ...hombre... ...que esto son poquitos... ...y se hace muy bien... ...pero las cantidades... ...claro... ...cuando son mayores... ...es más complicado... ...eso fue el peor... ...no... ...nosotros hicimos... ...una también... ...una fiesta también... ...del Madrid... ...de la casa de la Adessa... ...pues... ...tol redondo... ...de la mesa... ...una mesa camilla... ...madre mía... ...qué rosca... ...no me digas que la bandeja era... ...el redondo de una mesa camilla... ...por lo menos siete docenas... ...siete o ocho hicimos... ...y todo junto... ...imagínate para moverlo... ...madre mía... ...pues sí, eso fue... ...un récord entonces... ...tienes que... ...entrar bien la paleta... ...porque se queda la miel abajo en el culo... ...una vez que ya... ...están bien bañados... ...que se le ven que están bien bañados... ...tos los fideos... ...ahora vamos con ellos... ...a la mesa... ...pues venga... ...a la mesa con ellos... ...pues a la mesa nos vamos... ...la mesa se moja un... ...un poco de agua... ...ya vemos que la tenéis aquí humedecida... ...Marijos se la ha humedecido ya... ...se vacía... ...ahora que están calientes... ...claro se necesita ayuda... ...una persona sola... ...verdad... ...pero también una persona sola... ...puede hacerlo... ...se vaciando despacito... ...lo hace despacito... ...pero bueno... ...si hay más gente... ...mucho más vacío... ...es más fatigoso... ...verdad... ...para una persona sola... ...bueno pues a ver ahora... ...qué es lo que se hace... ...se... ...para no quemarte... ...hay que mojarse las manos de... ...agua... ...un poquito... ...y apresurar... ...sí... ...es nada más... ...apretar... ...apretar para que se junten bien... ...los... ...los fideos con la miel... ...como hemos dicho... ...váis a hacer... ...el pez... ...un pez sí... ...se la mojando una las manos... ...ahora sí se ven manos por aquí... ...manos, manos... ...ahora, ahora... ...sí... ...vemos que una ayudita viene bien... ...eh... ...ay qué rica... ...yo estoy celebrando el trocito que me voy... ...y me vais a permitir que la tengo que probar... ...eh... ...claro... ...esta ahora no la comemos... ...interita... ...bueno hombre... ...se puede... ...se puede probar así en caliente... ...o tenemos que esperar un poquito... ...bueno... ...hay que esperar un poquito... ...pero no mucho... ...tú la puedes hacer de... ...la forma que quieras... ...o sea que esto es ahora... ...na más que presionar... ...presionar... ...na más presionar... ...para que se... ...se peguen los fideos... ...para que se unen bien los fideos... ...se unan... ...ahí ya lo que viene la forma... ...ya, ya, ya... ...claro, es que al estar caliente... ...hasta que... ...cuando se va enfriando la miel... ...luego va endureciendo... ...claro, claro... ...bueno... ...hoy ya estoy viendo yo... ...las que se hayan quedado... ...con ganas de roca de fideos... ...porque... ...no sabían elaborarla... ...pues ya se pueden poner manos a la obra... ...vaya... ...que ya se lo hemos explicado... ...hay que apretar bien... ...de un sitio y de otro... ...para que se peguen bien los fideos... ...hay que hacerlo en caliente... ...muy bien... ...muy bien... ...mira que chula... ...y la mesa... ...pues la... ...la mojas un poquito... ...para que no se pegue abajo... ...en... ...en el tapete... ...lo vas moviendo un poquito así... ...para que no se quede pegada... ...que no se quede pegada... ...porque una vez que se... ...se enfría... ...pues se queda pegada... ...ahora que haces... ...la cambias, no... ...alguna bandeja... ...sí... ...ahora la ponemos en una bandeja... ...con cuidado... ...y la terminas de rematar... ...en la bandeja, ¿no?... ...y ahora ya la ponemos... ...como queramos... ...bueno, bueno... ...¿cómo está quedando esto?... ...el ugo... ...súper bien... ...mira que hay personas... ...que no les gustan los dulces de las mieles... ...ni los boluelos... ...ni la rosca de fideos... ...¿vos no saben lo que se quede?... ...bueno... ...¿verdad?... ...por lo que gana... ...¿o lo que gana por qué?... ...por los kilos... ...bueno, pero si no... ...es que... ...de verdad que sacrificio... ...estáis ya pensando en el verano... ...estáis ya pensando en la operación miquini... ...y ahora estamos haciendo los gelos... ...y no dejamos de hacer dulces... ...pues es que... ...bueno pues esto está quedando así de bien... ...ahora... ...ya si este ha sido el... ...el paso final... ...vamos nosotros... ...a terminar de preparar esta rosca... ...y en un momentito... ...el punto final... ...bueno y aquí tenemos el resultado final... ...madre... ...no me dirás Manuel eh... ...una rosca de fideos... ...pero bien bonita... ...a esto se le llama P... ...aquí en Siruela... ...como veis... ...porque tiene así la forma digamos... ...un poquito alargada... ...y por eso se le dice P... ...y estoy viendo por aquí también... ...más cositas modificadas en Siruela... ...pero antes de terminar... ...y de dar las gracias... ...a las tres colaboradoras de hoy... ...queremos que nos expliquen por último... ...los ingredientes que han utilizado... ...porque verlos... ...ya hemos visto como lo han hecho... ...y bueno... ...decirnos lo que... ...lo que habéis utilizado... ...media docena de huevos... ...harina que necesite... ...el aguardiente... ...dos cajarones de... ...el aceite... ...de aceite refrito... ...uno de aguardiente... ...luego una poquita de... ...de azúcar por la miel... ...y ya está... ...lógicamente estos... ...y como yo les decía a ellas antes... ...que si típico es la rosca de fideos... ...aquí en Siruela... ...no lo es menos... ...el licor de café... ...no puede faltar en ninguna cita... ...aquí en nuestro pueblo... ...ya sean cumpleaños... ...sean bautizos... ...sean bodas... ...siempre... ...es verdad... ...tendremos que hacer otro día... ...el licor de café... ...los dulces piden licor de café... ...pues... ...si tan amables sois... ...por aquí nos están trayendo ya... ...el cuchillo... ...y si te parece... ...les damos las gracias... ...muchísimas gracias Isabel... ...Marí Ángeles... ...Marí José... ...y... ...vamos a degustar... ...el café... ...y la rosca de fideos... ...típica de Siruela... ...buenos días a todos... ...hasta la próxima... ...gracias... ...adiós...